Sirve señalar en virtud de que se esté señalando con evidencias y con cosas muy sólidas. Lo que no sirve es lo que pasó también con la historia de mi padre, que en virtud de esa cantidad, de esos sistemáticos señalamientos, ya no había caído la persona que estaban mandando a asesinar y ya sabían las autoridades que estaban diciendo que era mi padre. En muchos casos, magnicidios en Colombia, durante años o décadas, puedo decir, siempre en el pensamiento colectivo, en la misma prensa se publicaba que había sido Pablo Escobar. Y como él tampoco lo desmentía, pues no pasaba nada. Todos estaban como, ah no, seguro que fue Pablo Escobar. Pero la realidad es que el caso de Bernardo Jaramillo Osa, por ejemplo, de Carlos Pizarro León Gómez, de Antequera y de muchos otros líderes políticos, también candidatos a la presidencia, que fueron asesinados por otras facciones del narcotráfico, o por la otra derecha, siempre se acusó a mi padre con facilidad. Entonces, yo creo que también hay que ser muy prudentes a la hora de hacer ese tipo de acusaciones, porque también hay que reconocer que aún a pesar de las familias que viven en el narcotráfico, pues hombre, somos seres humanos y hay gente que también le está pasando mal y sufre por todos los lados. Y sobre todo cuando se hacen este tipo de señalamientos sin fundamentos, se cae en el riesgo de que se dé una apariencia de que sabemos la verdad de lo ocurrido, cuando en realidad estamos encubriendo con esa aparente verdad lo que sucedió en la realidad. Y en este caso, el de mi padre ha sido muy útil para tapar otros crímenes o a los verdaderos criminales. Pues sí, yo cuento la relación de mi padre con la CIA para que ellos financiaran la lucha anticomunista en la década de los ochentas, al principio, y después una ruta que mi propio padre me contó que se llamó El Tren, donde él envió alrededor de unos 800 kilos de cocaína por semana durante tres años, de manera ininterrumpida hacia los Estados Unidos, en connivencia con algunos agentes de la DEA y de Colombia, por supuesto también, desde el Aeropuerto Internacional de Miami y Medellín. Entonces, creo que esto nos sirve para entender que nadie está, digamos, ajeno a la posibilidad de caer en los tentáculos del narcotráfico, sea por la vía de la amenaza, por la vía de la violencia, por la vía de la corrupción o por la combinación de las anteriores. Entonces, creo que este es el juego que propone el prohibicionismo, el juego de la corrupción, el juego de los policías y los ladrones, que un día se persiguen, el otro día se ayudan, el otro día se matan entre sí. Y terminamos de rehenes todos de estas circunstancias, de esta situación, pero esencialmente estas historias suceden es por una política, y la política se llama el prohibicionismo. Tenemos Pablo Escobar porque hay un prohibicionismo, así como cuando tuvimos el prohibicionismo con el alcohol, tuvimos a Al Capone, Luqui Luciano y otros. Yo creo que una de las grandes revelaciones que hace también este libro es acerca de la capacidad que tenemos los seres humanos de reconciliarnos, aún a pesar de las tremendas historias de violencia que podrían unirnos. Y el caso Ramón Isaza me parece que es uno de los ejemplos más contundentes para ejemplificar esto, porque él, incluso, mi padre le mató a uno de sus hijos, a Johnny Isaza. Tendría que estar lleno de rencores y de muchas cosas, de violencia. Fue un hombre que también en el pasado tuvo mucho poder y ejerció esa violencia, pero hoy creo que todos aprendimos la lección de ese pasado violento de que nadie gana finalmente. Y creo que fue muy reparador la posibilidad de dialogar con él. Fue difícil escucharlo como él relataba la violencia, la enorme violencia que mi padre ejerció contra él, que le hizo 13 atentados para acabar con su vida. Entonces, salir con vida de una reunión como esa en Colombia, hoy en día, pues habla de que ha cambiado mucho nuestro país y la actitud de muchos poderosos también lo ha venido haciendo. Y creo que esto es lo que hay que retomar para que entendamos que en Colombia la paz no necesariamente tiene que ser exclusivamente una teoría. Es una cosa real. Si la hemos podido hacer con nuestros peores enemigos, pues ¿por qué no la vamos a poder hacer nosotros entre colombianos, que somos nuestros peores enemigos, los colombianos? Nuestros enemigos no están afuera, nuestros enemigos somos nosotros, los colombianos. Bueno, es que al final todos son amigos de un solo Dios, que es el Dios dinero. O sea, los de la izquierda creen en el Dios dinero, o sea, los de la ultraderecha creen en el Dios dinero, y los que están en el medio también. Entonces, termina siendo el dinero el único elemento en común y de cohesión de todas esas fuerzas. Cuando hay dinero de por medio, se les olvida de decir, si eran de la izquierda o la derecha, están es por el dinero. Esto no quiere decir que ocurra en todos los sectores y en todos los mundos, pero por lo menos en el enorme poder corruptor que tenía el narcotráfico, y que tiene aún hoy, pues les es permitido, se pueden dar esas licencias, de utilizar a la izquierda o a la derecha según sean su conveniencia, o incluso, peor aún, de juntarlas y de mezclarlas y ponerlas a trabajar para el dinero. Y me recuerdas a un caso que hubo no hace mucho tiempo, uno de los decomisos de droga más grandes en la historia de Colombia, casi 17 mil kilos de cocaína. A mí lo que me sorprendió no fue la cantidad, porque decomisaron poco para las cantidades que uno escucha hoy en día. La realidad es que me sorprendió que ese cargamento estaba al cuidado de paramilitares y de guerrilleros. Y el dueño era aparentemente un mexicano. Entonces, ahí te das cuenta que ni la guerrilla tiene tantas ideas como para luchar contra la derecha, ni la derecha contra la izquierda, porque a la larga terminaron cuidándole la droga a un extranjero en la selva. Es decir, no nos matemos ahorita, que vamos a cuidar la droga a este señor, y después continuamos con la guerra. Mientras tanto necesitamos el billete. Entonces, este es el juego que se propone del prohibicionismo, y historias como estas vamos a ver repetidas n cantidad de veces, porque no vamos a obtener resultados distintos aplicando la misma fórmula. Llevamos 100 años prohibiendo, llevamos 100 años viendo al Capón, el Uquiluciano, Pablo Escobar, cualquier otro que te quieras inventar, pero siempre va a haber alguien dispuesto a reemplazar a aquel que se va, y siempre va a haber ese alguien dispuesto a rinconar a cualquier democracia por la vía de la fuerza, de la corrupción, de la amenaza, etc. Mira, te cuento cómo fue. La historia es que a mi padre lo han retratado los medios colombianos, producto del odio, digo yo, porque no podría yo decir que están desinformados. Creo que tristemente están demasiado bien informados como para haber cometido los errores que cometieron a la hora de presentar a mi padre como lo han presentado al planeta. A mi padre se dice que él puso todas las bombas un día, como se levantó como un loco y empezó a poner bombas por todas partes. Y esa es la historia que le han contado al mundo de Pablo Escobar. Y yo no digo que mi papá de pronto no estaba loco y puso bombas, eso es absolutamente cierto, pero las puso después de que le pusieron la primer gran bomba en la historia del narcoterrorismo en Colombia. La bomba que dio inicio a la era del narcoterrorismo en Colombia explotó el 13 de enero de 1988 a las 5 y 13 de la mañana en mi casa contra mi madre, contra mi hermana y contra mi persona. Esa fue la primer gran bomba. A partir de ahí, mi padre, que nos creyó muertos, se puso como un loco y empezó a repartir y a poner bombas por doquier. Esa es la verdadera historia. No es que mi papá se levantó y un día dijo vamos a ponerle bombas a todo el mundo. Esto no justifica en absoluto todas las bombas que puso, ni una sola siquiera, en absoluto. Pero sí permite comprender cuál fue la reacción de él como persona y como padre con semejante poder militar y económico que tenía y mostró ese poder a partir de las bombas que generó y que por las cuales se lo recuerda hoy. Bueno, yo creo que siempre está al riesgo porque hay una gran cantidad de dinero sucio circulando por ahí. El problema, yo creo que los narcotraficantes también entendieron y aprendieron de la historia de mi padre que no es una buena idea tampoco convertirse en terrorista. Ya suficientes problemas tienes con ser narcotraficante como para agregarle el título del terrorista que es más delicado hoy en día. Entonces creo que de alguna manera también aprendieron esas lecciones del pasado y de alguna manera muchos han mantenido un bajo perfil e inteligentemente pues no han querido hacer uso y podrían hacerlo de herramientas como el terrorismo porque tienen la capacidad militar para hacerlo. Pero creo que entendieron que esa no es una vía que le hace bien al negocio que están manejando. Yo creo que necesitamos líderes con el coraje para decir hay que replantearse la lucha contra las drogas definitivamente porque justo cuando renuncian o cuando salen del poder es cuando dicen hay que legalizar, ya cuando abandonaron el puesto. Mientras salen en el puesto hay que combatir, hay que hacer esto, hay que matarlos, hay que agarrarlos a todos y se van y a los 30 segundos están diciendo hay que legalizar, la salida es la legalización, la salida es la regularización. Entonces necesitamos líderes que cuando lleguen al poder y estén en el poder hagan lo que tienen que hacer, no cuando ya se vayan y empiecen a darle consejos a los anteriores. Siempre, hasta el último día de la vida. Y me crié con esos valores, contrastante, contradictorio. Mi padre era un hombre que sin duda que por fuera de casa era un narcotraficante, terrorista, asesino, lo que le quieras llamar. Pero dentro de casa era el mejor papá del mundo y yo lo tuve, yo lo viví y soy también el resultado te diría de esa educación con esos valores. Bueno, no, yo creo que todo lo podemos lograr, no creo que hayan personas incapaces de lograr la paz como lo he logrado yo, yo creo que al contrario, tienes que estar absolutamente convencido de que es la única salida posible y de hecho la es. En la violencia no hay ninguna salida para nadie, es la única garantía, la autodestrucción de tu persona y también de tu familia, de tu entorno y demás. Entonces yo creo que haber sido testigo de tanta violencia también me ha facilitado a mí tomar mucha más conciencia de las consecuencias de toda esa violencia. Y eso sin duda que contribuyó a que yo no me convirtiera en Pablo Escobar 2.0 porque en definitiva es un camino tristemente fácil de recorrer. Yo expliqué en el primer libro y escribí un capítulo exactamente respondiendo a tu pregunta de dónde está el dinero. Y así se llama el capítulo porque durante años estuvimos amenazados, no podíamos revelar qué había pasado con eso porque obviamente vinieron otros grupos al margen de la ley que habían estado enfrentados con mi padre durante años y dijeron pues vamos a recuperar lo que nos gastamos persiguiendo a tu papá. Te ponen una pistola en la cabeza y te empiezan a pedir lo tuyo y tú entregas todo con tal de que te respeten la vida. Y eso fue lo que pasó con todo ese dinero. Otra parte la confiscaron las autoridades, no solamente las de Colombia sino otros países. Y lo único triste de esa historia es que ni un solo dólar fue a parar a las víctimas de Pablo Escobar. De los millones y millones y millones de dólares en propiedades, en obras de arte, en automóviles, en apartamentos, en terrenos, en lo que tú quieras. Ni uno, ni un dólar fue a parar a reparar a una sola víctima de Pablo Escobar, que creo que es lo que uno lamenta. De resto, siento que me hicieron el favor de dejarme con los bolsillos vacíos y eso fue lo que me permitió a mí también reinventarme como persona porque también es una realidad que el dinero te cambia. Bueno, no, este libro para mí es atractivo leerlo por muchas razones. Primero, es simple leer porque cada capítulo cuenta una historia completamente diferente, o sea, que se puede leer en cualquier orden. También revelar las conexiones internacionales de las que nunca se había hablado. Y debo decir que hasta a mí me dio miedo publicarlas y al editorial también porque son temas delicados pero que están constatados además. Creo que es para poder entender cómo funcionan esas redes de corrupción internacional y también para entender esa capacidad que tenemos los seres humanos de reconciliarnos a pesar de las peores historias de violencia que nos puedan conectar. Escribí un capítulo específico sobre las narcoseries para mostrarle a los jóvenes que están fanatizados con ese tipo de proyectos que se está glorificando la actividad criminal de mi padre y se están contando mentiras. Muestro todos los errores que he encontrado en las series y desde ese lugar pues los invito a que sean críticos a la hora de ver este tipo de programas y no se la crean toda porque si muestran al Pablo Escobar que les están vendiendo ahí, pues no se parecen nada al Pablo Escobar que yo conocí. Y este Pablo, el de las series, pues es el Pablo que todos quieren ser. Y eso es lo delicado porque en las redes sociales recibo muchos mensajes de chicos que me dicen, vi la serie y quiero ser como tu papá. Y me escriben desde Nepal hasta Australia, hasta España, hasta donde tú quieras. Entonces es increíble cómo han tenido tanta capacidad para penetrar la mente de los jóvenes al punto de hacerles querer ser narcotraficantes.